Más información www.más.org No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El color T va El color T lo cantas vos Ayrton Un minuto muchachos Primero, la distancia Estoy en la atrás Si me estamos batiendo un poco lejos La pena tener el color T va el va Rápido el va No esperamos a nadie No esperamos el va, no esperamos el salto No esperamos nada Si no te quieren ser los que por ahí están un poco tarde Para que lo podamos corregir 24